Benavides encabezó la ceremonia de inicio del año fiscal 2023 ante los representantes de los poderes del Estado. La magistrada destacó la labor de los fiscales administrativos y trabajadores de su institución, aunque lamentó que la vocación de los mencionados y el incremento de sus funciones no se haya visto reflejado en una mayor asignación de recursos en el presupuesto para este año. Benavides hizo también referencia a las últimas protestas, aseguró que ninguna vida vale menos que otra y ninguna muerte quedará impune. En esa línea garantizó una investigación rigurosa para la cual anunció que una nueva fiscalía especializada se hará cargo del caso. Desde el Ministerio Público estamos haciendo todos los esfuerzos por cumplir con la doble misión que la Constitución nos asigna. A pesar que las limitaciones presupuestales por las que atravesamos históricamente y que este presupuesto 2023 no ha cambiado, sepan ustedes que el Ministerio Público está presente en el 100% del proceso penal. Se han incrementado sus funciones de dirección, fiscalías especializadas, personal administrativo y forense. Pero este crecimiento exponencial no se ha visto reflejado en el presupuesto asignado. Que para este año 2023 sólo se le ha asignado la tercera parte del presupuesto total solicitado. Que quede claro que desde el Ministerio Público se investigará con mucho rigor todo acto que haya infringido la ley, venga del lado del que venga. Desde el primer momento del inicio de las protestas en diciembre del 2022, se dispuso que los fiscales pongan especial énfasis en las investigaciones y determinación de las responsabilidades por los lamentables sucesos acaecidos. Ninguna vida vale menos que otra y ninguna muerte debe quedar impune. Por ello, anuncio que para una correcta investigación ordenada y célere con enfoque de derechos humanos, el subsistema de terrorismo, derechos humanos e interculturalidad, esta reorganización que anuncio pondrá orden en las investigaciones.